La función de compensación de exposición nos va a permitir modificar los valores sugeridos por la cámara. Esta va a funcionar en los modos A, S y P. Si yo disminuyo o aumento los valores de la compensación, los valores de diafragma o de velocidad se irán alterando dependiendo del modo que yo haya escogido. Si lo hago en manual, los valores no se van a ver alterados, ni el diafragma ni la velocidad, pero sí hará una compensación electrónica cuando la foto sea tomada. Debemos tener en cuenta que si queremos aclarar la foto debemos escoger valores positivos y si queremos oscurecer la foto debemos tomar valores negativos. Esto quiere decir subexponer o sobreexponer. La cámara tiene una función que se llama bracketing u orquillado. Esa función nos va a permitir sobre una foto original y sus valores de exposición que la cámara tome una foto subexpuesta y una foto sobreexpuesta. Para encontrar acceso directo al bracketing de la cámara deberás ir a la parte frontal de la cámara a mano izquierda, justo debajo del botón de flash. Allí encontrarás un pequeño botón que dice BKT. Lo oprimimos y sin soltarlo movemos el dial de la parte trasera de la cámara. Allí encontraremos tres funciones para activar el bracketing. Una 3F. Esta quiere decir que tomará tres fotografías. Una principal, una subexpuesta y la otra sobreexpuesta. Las otras dos serán representadas con un más 2F o un menos 2F. Esto quiere decir que tomará una foto original y en el caso del más 2F tomará una foto sobreexpuesta y en el caso del menos 2F tomará una foto subreexpuesta adicional a la original. Para desactivar el bracketing debemos mover el dial hasta que diga 0F. Allí también veremos otro valor. Este se mueve con el dial de la parte de adelante. Irá desde 0, 3 hasta 2 y esos son los valores de exposición o la compensación de exposición de la cámara. Recuerda que para que tome las dos o las tres fotos en bracketing es necesario oprimir tres veces el obturador. El balance de blancos es lo que nos va a garantizar que el color no se va a ver alterado dependiendo de la fuente de luz que estemos usando, ya sea de color amarillo o de color blanco. Recuerda que cuando la luz es de color blanco está rondando los 5000-5500 grados Kelvin. Esto hará que los colores se vean mucho más azules o verdes. Y cuando la luz es amarilla está rondando los 3000-3200 grados Kelvin. Esto quiere decir que los colores se verán mucho más rojos o amarillos. Si no tienes claridad sobre la temperatura de la fuente de luz que estás usando o estás usando diferentes temperaturas de diferentes fuentes de luz, lo más recomendable es usar el balance de blanco automático. También hay unos ajustes predeterminados, los cuales podemos usar si sabemos qué temperatura de luz queremos. Para acceder a estos ajustes predeterminados de balance de blancos debemos encontrar el botón a mano izquierda del display en la parte posterior de la cámara. Allí encontraremos un botón con el dibujo de una llave y justo arriba las letras W. Oprimimos y sin soltar movemos el dial de la parte trasera de la cámara. Allí veremos que los dibujos se van moviendo. La letra A significa el balance blanco automático. El dibujo del bombillo significa luz incandescente. El tubo de luz significa luz fluorescente. Hay un sol, ese significa luz de sol directa. El dibujo de flash es cuando vayamos a tomar fotos en estudio con cabezas de flash. El dibujo de la nube significa que vamos a tomar fotos en un día nublado. Hay un dibujo de una casa y es cuando vayamos a tomar fotos bajo la sombra. La letra K significa que podemos escoger cualquier temperatura de grados Kelvin que nosotros queramos. Para eso tendremos que haber hecho una medición previa. Y por último está el pre. Esto es que nosotros predeterminamos una foto o un color blanco para que la cámara tenga una guía de cómo queremos el blanco.